Además la Feria del Libro cuenta con un amplio abanico de actividades paralelas como talleres de teatro y de micro relatos o presentaciones de libro con la asistencia de autores algecireños. En el mismo acto se ha hecho también entrega de los premios del concurso de felicitaciones navideñas que cada año organiza el centro educativo y que en esta edición ha recaído sobre Salma Benhalal, Arantxa Valero, Salvador López y Claudia Martínez.